Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh, gloriosa Rosa de Santa María, bendita Virgen y Mujer de Alma Pura, primera flor de santidad de América, grande en humildad y llena de caridad, Insigne por la fragancia de tus virtudes, que ardiste en amor a Jesús en la Eucaristía, y sentiste profunda devoción hacia María Santísimo. Sé nuestra intercesora en esta mañana. Aboga ante ellos los favores divinos, y consíguenos lo que con gran confianza solicitamos. Santa Rosa de Lima, mujer llena de Dios, entregada y fiel misionera, que con tus predicaciones, con tu oración y tus mortificaciones, lograste un sinfín de conversiones, que propagaste el rosario con infatigable celo, y fuiste compasiva con los necesitados y oprimidos. Acuérdate de tus fieles devotos, y ora por nosotros, cuando nos aflijan las penas, las amarguras y pobrezas. Bienaventurada Santa Rosa, dotada de brillantes cualidades, y consagrada desde niña al Señor, sabiendo que por tu mediación, se han obrado miles de milagros a favor de los que te invocan. Acudo ante ti suplicante para solicitar tu poderosa ayuda, en estos momentos de angustia y desesperación. Santa Rosa, mira mis actuales infortunios y desdiches, y consígueme del Altísimo lo que tanto necesito. Gracias Santa María, sé que escuchas mis ruegos, y harás lo posible por favorecerme. Oh Santa Rosa de Lima, tú que escribiste libros de vida espiritual, y divulgaste el amor a la oración, haz que oremos sinceramente, y con más frecuencia. Bendícenos y guíanos, para que seamos fecundos en el servicio de dedicación y amor al prójimo, y encamínanos hacia el cielo. Donde cantemos contigo eternamente, la gloria de Jesucristo Redentor, el que resucitado, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Proverbios, Capítulo 2 ¡Acoge mis palabras, hijo mío! Guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría. Que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia, y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Yahvé da la sabiduría. De su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos. Es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino, para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón, y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrán aparte de los caminos del mal, y de los hombres de palabras engañosas, que abandonan los rectos senderos, y se van por caminos oscuros. Que ponen su alegría en hacer el mal, y se complacen en sus abominaciones. Que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida, de palabras suaves, que abandona al compañero de su juventud, y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte, sus senderos llevan derecho a la tumba, los que allá van no volverán, no reencontrarán el camino de la vida. Pero tú irás por el camino de la gente honrada, seguirás los senderos de los justos, porque los hombres buenos vivirán en el país, las personas íntegras prolongarán en él sus días, los malos, en cambio, serán echados del país, los traidores serán expulsados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, el gloria, la salve, y el credo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre, oh clemente, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones. Adiós. 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 ¡Gracias!